Música Volvemos, seguimos en 8 Televisión Jerez Seguimos en Lobato en compañía, estamos con Rancapino Chico, Alonso Núñez Y antes, permítanme que también les lea una cosita sobre el flamenco de Félix Grande Y le vamos a dar pie luego a nuestro querido invitado Miren lo que dice sobre el flamenco En este libro de memoria del flamenco Dice así Escribo estas líneas al anochecer junto a una botella de vino He estado escuchando a solas en la casa vacía Una seguirilla que canta camarón de la isla A los santos del cielo les voy a pedir Hace unas horas los habitantes de mi casa, los míos, mi gente Han ido a otros asuntos Ya no tardarán en volver En este tiempo he visto cómo se amortiguaba hasta morir la luz del día Cómo la noche corteja inexorable iba llenando el mundo Tomé un primer vaso de vino y me entregué De buena ley y maniatado A la voracidad de mis recuerdos A veces uno no tiene a sus recuerdos A veces uno es prisionero de sus recuerdos Un esclavo Cada uno se reúne con sus recuerdos cuando se lo merece No lo sé Me asomé a los últimos 10 años de mi vida Sintiendo un cierto vértigo Un borbotón de gratitud Algún rumor de cicatriz Algo de miedo Un fogonazo De congoja Un poco De perfume Humilde Unos ruidos Unos pasos Unas puertas que se abren Una gran penumbra de manos Rostros que no Se apagan Nunca El flamenco Félix Grande Memoria Del Flamenco Don Alonso ¿Cuánto de literatura De buenas letras Hay en el cante? ¿Cuánto necesitas Que para transmitir esa música Que tú llevas en la garganta Y que te apoya la guitarra Tiene ese poderío de las letras? Alonso Yo, hombre Para mi punto de vista Hay muchas letras muy buenas Pero yo Para mi punto de vista Para transmitir Lo que Lo que uno canta Es cantar Lo que te Lo que a ti Lo que a ti Lo que a ti te haya ocurrido ¿Sabes? O lo que por ejemplo Le haya ocurrido a alguien Un ser muy 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 querido tuyo Y tú lo sientas En tus propias carnes ¿No? No hay nada Como 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 transmitir Algo Que tú lo sientas Pero de verdad ¿Sabes? No No creo que Que se transmita igual Algo Que no te haya Ocurrido A ti Claro O a alguien muy muy querido Que Que cantarlo como Como diciendo Me la aprendo Y lo canto Para que da bien No creo que sea lo mismo La transmisión Claro Bueno y ahora vamos a hablar De la transmisión O sea A ti te parece Sí De lo que tienes La actualidad entre manos De si vas a sorprender A tu público Al público en general Con algo ¿Cuál es el presente De Rancapino Chico En cuanto a Lo que pretende lanzar A la sociedad A sus devotos A tus partidarios O a la gente en general Alonso Bueno El presente El presente Que Que yo quiero Porque yo realmente Si te digo mi verdad Mi mayor deseo En el arte Es Poder estar satisfecho Conmigo mismo ¿Vale? Y Yo no soy una persona Yo no tengo ambición No No soy una persona De ambición Vamos a ser sinceros Soy A ver Ambición Soy ambicioso En querer demostrar En exigente Con tu arte En exigente Conmigo mismo Y Y en querer demostrar Que 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 puedo Aparte de De Cantar Pues Soleá Que También Puedo Cantar Igual Que Canto Por Alegría Que Martinete Que Tango Que Bullería Que Fandango Malagueña Que También Puedo Hacer Otros Tipos De Cantes Dentro Del Flamenco Y Fuera Del Flamenco ¿Sabes? Quiero Este Esa es Mi Esa es Mi Ambición Pero Por ejemplo Que sé Que es Contradictorio Por ejemplo La Fama No Me Gusta Es Una Persona Necesaria Pero No Me Gusta La Fama A mi Me Gusta Andar Por Mi Tierra Por Mesiglana Me Gusta Ir Al Mercadona Comprar A mi Me Gusta Ir A pasear Normal y Corriente Me Gusta Charlar Antonio ¿Cómo Estas? Antonio Tita A mi Me Gusta Charlar Con Todo El Mundo Normal Y Corriente Porque Me Gusta Ser Una Persona Normal No No Quiero No No Pretendo Ni Tampoco Quiero Ser Una Persona Especial Yo Quiero Ser Como Todo El Mundo Lo Único Que Dios Me Ha Podido Dar El Don De Poder Hacer Lo Que Me Gusta Que Es Cantar Pero Quiero Ser Como Cualquier Otra Persona Y Es Lo Que A mi Me Gusta Por Eso No Me Gusta El Tema Este De Tener Fama Realmente Que Es Contradictorio A Lo Por Por Ejemplo Las Redes Sociales Eso Que Está En Boga Te Tengo Gente De Confianza Que Me La Manejan Pero No Dejo Yo Tampoco De Estar Pendiente Y De Decir Lo Que Yo Quiero Dile A Nuestros Amigos Y Amigas De La Tele Donde Localizar Alonso Cortés Alonso Núñez Alonso Núñez Perdón Bueno A mi Bueno Pues Me Pueden Localizar Aparte De En Chiclana En Donde Quiera Chiclana Preguntando Por Pues Me Pueden Buscar Para Saber Un Poco De Mis Actuaciones Y De Un Poco De Mi Vida Cotidiana En Mi Instagram Poniendo Rancapino Chicos Y En Mi Facebook También Poniendo Alonso Núñez Rancapino Chicos Y En Mi Twitter También Rancapino Chicos Oficial En Todos Esos Lados Pues Me Pueden Encontrar Y Saber Un Poco También De Mi Y De Discografía Hay algo Encima De la mesa Calentito Alonso De Disco Pues Mira Grabe Mi Primer Disco Que Salió En 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 2019 Y Bueno Se llama Por mi amor Al arte Es un disco Bueno pues Que lo Que es un disco Con mucho cariño Siempre Respetando 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 la tradición Del cante flamenco Que es lo que Que es lo que yo vengo siendo Porque yo Mi primer disco Quise hacerlo Como Quise transmitir Pues lo que A mi me gusta Y Quise Quise No Cuento De donde vengo yo De De la fuente Que yo Que yo Bebo Y Y Lo hice De una manera Muy Especial Porque Lo hice Lo hice En compañía De Mi Productor Domi Serralbo Y Con la Coproducción De mi Representante Almudena De la Maza Y De ahí Pues Lo hice En la casa De Antonino Parrilla En Mairena Del Alcor En un cortijo Que tiene Allí Donde vive Allí Y nos dio Su casa Como si fuera La mía Y allí Fue mi grabación Es decir Cogimos el estudio De grabación Y lo trasladamos Al cortijo De Antonino Parrilla En Mairena Del Alcor Y En compañía De 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 Todos Mis maestros Del arte En general Donde estaba Después de aumentar Un montón Pero te había aumentado Unos poquitos Y había muchos más Pero estaba Entre ellos El maestro Curro Romero Estaba Panceco Juanito Villar Vicente Zotor Zordera Estaba María Vargas Aurora Vargas Manuela Carrasco Estaba Cristina Cristina Hoyos Valderrama Vino también Porque a mí me gustaba Mucho este padre Y estuvo él también Estaba Enano de Jerez También José de la Tomaza Si que Tete Mi padre Una buena reunión Después de periodistas Entre ellos estaba Pues Manuel Curado Estaba también Alberto García Reyes Estaba Estaba Manuel Borque Estaba Carlos Herrera Y después de aumentar Había Muchos más Muchos más Que me acompañaron En mi grabación Porque yo quería Cantar Con ellos Alrededor mía Porque Yo para cantar Por soleá Un estudio Es muy frío Que no es que No lo vaya a hacer Que yo El día de mañana Pues grabaré En mi estudio Y cantaré Por soleá Y cantaré Tomiscante Tradicional También un estudio Me puede salir La inspiración En un estudio También Porque Me puedo rodear Laito de gente Conmigo Y me puede salir Porque Como no me puede salir Es mirando una pared Y que me diga El producto Ahora Aquí Venga Ahora 3, 2 Venga Es más difícil Que te salga La inspiración Así A mi por ejemplo Me pasa Y claro Y yo dije Es mi primer disco Y yo quiero grabarlo Yo quiero cantar Pero cantando Arropado Arropado Y sintiéndome Inspirándome Con las emociones De estos maestros Y en mi disco Los ole que se escucha Tengo la gran suerte Tengo la gran suerte Perdón Esos son a tiempo Porque son de los mismos Maestros Los que me dan los ole Una satisfacción Una satisfacción Grande para mi Y eso ha sido Para mi Un sueño cumplido Un sueño cumplido Que no tengo Lo digo siempre Pero Es que Contra más Doy las gracias Más Es que Siempre tengo que estar Agradeciéndolo Porque Ellos Son los que cumplieron Mis sueños Sin ellos Con todos los que te he dicho Artistas Con Mi productor Mi coproductora Sin mis compañeros Que vinieron conmigo Acompañándome Porque estuvo Tuve la gran suerte De tener Acompañándome A la guitarra Antonio Higuero A Paco León A José Rubici Manuel Cantarote Y Mi tío Xixarito De Jerez Y al piano Vino Diego Magallanes Tuve la gran suerte De tener unos escuderos De primera Sin ellos No hubiera salido El disco Sin ellos No hubiera salido Así Mira Vamos a Me voy a contar Con tu colaboración Para un asunto Para hablarles Un poquito De esta Cocina De Don Quijote La Mancha Y le voy a hilar Con La necesidad La importancia De un buen En este caso Una buena Representante Hombre De almodena De la maza Que es mi representante Hombre claro De morón De la frontera Y tú le vas a decir La receta de morón Porque en honor a ella Les voy a decir Un poquito Luego Le voy a pedir Una ampliación Alonso Pero en honor a ella Les vamos a decir Esas perdices De morón Salsa blanca O cazadora Claro Cuatro perdices Cuatro cebollas Cien gramos De tocino Entreverado Medio vaso De vinagre De jerez Vino blanco O manzanilla Doce gramos De pimienta Una hoja de laurel Pizca de romero Pizca de tomillo Aceito de oliva Sal y pimienta Cuatro dientes de ajo Y cuatro zanahorias En la olla O cazuela de barro Ponemos una cucharada De aceite de oliva Al tocino Y las perdices Las dejamos a fuego Medio hasta que se doren Sacamos las pechugas De la olla Agregamos ajo Zanahoria Cebolla Dejamos rehogar Unos ocho minutos Y es el momento De añadir el vinagre El vino El laurel La pimienta El romero El tomillo Y un par de pizcas de sal A ser posible gorda Y lo dejamos cocer Unos veinte minutos Añadimos agua Para cubrirlo todo Y tras unos diez minutos Metemos las pechugas Deben de estar a fuego Fuego lento Y si es que las perdices Eran jóvenes y tiernas Alrededor de media hora más La idea es que queden tierras Melosas Y luego un poquito de sal Y la comemos Por supuesto Con buen vino Pan de hogaza O pan de leña Así que En homenaje a Morón Y a Doña Almudena Aquí están estas Perdices de Morón Pero Antes de que nos vayamos Alonso ¿Tú cómo te apañas En la cocina? Danos una recetita De algo así Apañadito Que tú te hagas Con todos sus avíos Con todos sus sofritos Y tal ¿Cómo te apañas tú Alonso? Yo a ver Yo Yo de comida Estoy un poquito Un poquito perdido Porque hombre Ya con lo que ha dicho Aquí ya Bueno Lo mío No es tanto No tiene el peso Que tiene Lo que tú acabas De decir ahora mismo Pero Hombre Yo me defiendo Un poco Con los espaguetis Con tomates O comida Cuando hago espagueti Con nata Sí Eso es cómoda El refrito que yo le hago Porque a mí me gusta Sencillo No me gusta Con tantas cosas Y bueno Yo el refrito que le he hecho Un poquito De ajo Bueno aceite Ajito Y un poquito De vino blanco Así por encima Y le he hecho O el bacon O le he hecho Unas gambitas Y le he hecho También Bueno Después le he hecho La natita Por encima Los huevos Con el ajito Y estas cosas Para que tenga el sabor Y después le he hecho Los espaguetis encima El huevo duro Lo voy cortando Y hago unos espaguetis De nata Que están Para morir Hombre No porque lo haga yo Pero Yo creo que están Para morir Y después Bueno Para fritar con huevo Que también Más o menos Me defiendo Y una tortillita De papá También las hago También me apaño Un poco Ole Bueno Te voy a decir Encima del escenario En cuanto al cante hondo A los artistas Del flamenco En concreto Como está posicionada La mujer Y como está el hombre Como son las artistas Cantadoras hoy día Y como son los En todo lo aspecto De la sociedad Se habla de la paridad Que si haya un festival O que si hay una política Si hay una empresa Tiene que haber paridad La mitad mujeres La mitad hombres Eso en el arte En el flamenco Como se lleva Alonso Bien Porque yo Yo no veo Ahí Yo no Yo Vamos Yo Lo que estoy viviendo Ahora mismo Yo no veo Una diferencia De más o menos Ahí Yo veo Que Hay mujeres Que cantan Para reventar Y la gente Cuentan con ella Igual que con los hombres Y hay también Compañeros Hay compañeros Que cantan Para reventar Y compañeras Que cantan Para reventar Y yo veo En los festivales Compañeros y compañeras Normal Con normalidad Y con una igualdad Increíblemente buena En los cachés En el ámbito económico También se lleva Eso igual Por lo que Tú manejas Yo no sé Yo no sé Lo que sé De cada uno Pero Pero hombre Habrá sitios Que hombre Que habrá que ir Por un caché Es que en este caso Cada uno Pues Habrá quien tenga El mismo caché Otro un poco más Otro un poco menos Pero no depende Del género No depende Que sea hombre o mujer No No depende Y habrá también Que 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 ir a sitios También Aunque no hayan Que sea Hay que ir a sitios También Porque 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 haya que estar Y por ayudar A la cultura Y por ayudar También al que te llama Tantas veces Para Y el que El que cuenta contigo Muchas veces También es bueno Ayudar a esa persona Y también Yo soy partidario Que aunque Tenga Un Aunque tenga Aunque sea A lo mejor En los festivales Yo soy partidario De colaborar siempre En las peñas flamencas Sí, claro Porque Las peñas flamencas Son los que Primeramente Nos ayudan En el arte flamenco A nosotros Y yo Aunque Aunque yo Este En algún día O en lo más alto En donde sea En donde sea En donde esté Yo nunca voy a dejar De ayudar a las peñas flamencas Siempre voy a colaborar Con ellos Para todo Estén donde estén Y lo digo De todo corazón Y lo hago Hoy en día Y lo haría En el momento Que tenga que hacerlo Muy bien Mira Vamos a tener Que terminar Casi ya Pero antes Me gustaría Que nos dijese Alonso Cuáles son tus Actuaciones Más a corto plazo Para que nuestros Amigos y amigas Vayan programando Las visitas A tus actuaciones Mira Yo ahora Tengo El 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 18 De junio Se le va a dedicar A mi padre El festival De alaulín De la torre Es verdad Que ya está La gente La vendía Entera Completa Se vendió El mismo día Que se puso El 26 de junio Estoy en Utrera En el potaje De Utrera Vale El Bueno El El 3 de De julio Estoy En Coria En Coria Del Río Vale Festival de Coria Bueno Me ha salido Ahora una cosita Nueva Que 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 Va para adelante El 2 de julio Estoy en san fernando También Es que tengo muchas Por ahí Bueno Entre ellas Te voy a decir Una parte En julio Tengo unas pocas Pero ahora mismo Si quieren saber Todo el mundo Todas las actuaciones Que se metan A mi instagram A mis redes Y ahí Lo va a saber Pero Hay una que me acuerdo Muy bien Que es el 11 de agosto En gonzález rías Aquí en jerez De la frontera Maravilloso Para que la gente Lo sepa ya Que esta me acuerdo Muy bien Compartiendo cartel Con capullo de Jerez Y con Antonio Reyes También Muy bien Pues don Alonso Núñez Rancapino Chicos Muchas gracias Por haber venido A Jerez Alba a tu compañía Muchas gracias Muchísimas gracias A ti Por haberme invitado Y tengo que decir Perdona que te diga Que me he acordado Otra fecha En Málaga También Estaré en la Bienal De Málaga Este año ¿Vale? El 30 de julio ¿Vale? Que será en Coy Junto a Pedro Granaino ¿Vale? Y también Celebrada a mi padre Que estoy muy agradecido A Jerez Y a Cádiz Los Puertos Se le ha hecho Un reconocimiento Que también Se le ha dedicado A él A Bienal De Cádiz Jerez Los Puertos Se le ha dedicado A mi padre Este año Y quiero dar las gracias Desde aquí Todo lo que se le dedica A mi padre Para mí Es un orgullo Muy grande Y estoy súper agradecido Yo Y toda mi familia Y yo Estamos súper agradecidos Por todos los reconocimientos Que le estáis dando A mi padre No tengo palabras De agradecimiento ¿Vale? También lo quería decir Muchas gracias Alonso Muchas gracias Bueno Hasta aquí hemos llegado Les hemos hablado Un poquito De Juan Salvador Gaviota Para recordarles Esas posibilidades Que tenemos Cada uno dentro De uno mismo Para mejorar cada día Y con Alonso Núñez Rancapino Chico Les hemos hablado también De las profundidades Del flamenco Del sentimiento De las letras De la música Del entorno De por qué Uno es como es Canta como canta Y tiene la personalidad Que tiene Así que desde Lobato en compañía Muchas gracias Desde 8 Televisión Jerez Y ahora un poquito De más Música Y letra Muchas gracias Rancapino Chico Toda una familia De cante Toda una vida Toda una estirpe Todo un talento Flamenco Desde las mismitas Honduras Del alma Con el cante La misma piel De la mar Entre el anochecer Y el amanecer Desde su chiclana Hasta el mundo Entero Rancapino Chico A solas O entre mil gentes Entre las palmas Y el compás Juntito Y a la vera De esta guitarra El halló De su cante Y el arte En el caminar Ole Rancapino Chico Porque es esa imaginación Luminosa Del cante Si Desde chico Desde chico Ese Como albero El de cada tablao Que recorría Y recorre Andante Y sin demora Lleno de ilusiones Y vestido De la compostura De una bulería Unos tangos El fandango Las seguidillas Y algo más Todos los palos en uno Porque no hay cante grande O cante chico Sino cantaores grandes O cantaores chicos Y Rancapino Chico es Es Lo grande subido a las campanas El rumor De una cicatriz centenaria La plenitud a expuertas La piel de gallina Cuando se le escucha Y las lágrimas Del sentimiento Que llegan Y vuelven Entre sus manos Caminantes Por entre las letras Del cante Si Rancapino Chico Aquí está En el escenario Porque es lo suyo Con la generosidad De los grandes En sobrecogedoras Palabras Llenas de verdad Sentimiento Sentimiento Franqueza Y eléctrica Empatía Esa que cuando Lo escuchas Es como Como si La vida Se parara O empezara De nuevo No sé ¿Qué más da? Si Rancapino Chico Toda una familia Del cante O todo el cante En su familia Toda una vida Toda una estirpe Todo un talento Flamenco Desde las mismitas Honduras Del alma Entre el anochecer Y el amanecer Desde su chiclana Gaditana Hasta el mundo entero Si A solas O entre mil gentes Entre las palmas Y el compás Juntito Y a la vera De una guitarra El halló de su cante Y el arte En el caminar Rancapino Chico Y este cante Su cante Y que les voy a contar Les habló Domínguez Lobato Eduardo